¿Quién es esta persona? ¿Quién es esta persona? Y en 1994 fue llevado ante la justicia, pero fue puesto en libertad por buen comportamiento. En 1998 fundó su primera empresa australiana que era conocida como Earthman Technology o tecnologías de terrícolas, que se dedicó a desarrollar diferentes tecnologías para detectar instrucciones en la red o ciertos virus. En 2006 fue cuando Julian empezó a tener estos problemas porque él fundó el sitio web Wikileaks, donde aparecen al alcance de cualquier persona miles de documentos secretos desclasificados, ya sean del gobierno de Estados Unidos o de otros gobiernos. Ponen en evidencia este abuso del poder en varios países, así como el nivel de corrupción y fraudes de los políticos y líderes de los mismos. En el año 2008 el Centro de Contrainteligencia del Ejército de los Estados Unidos publicó un informe donde clasificó a Wikileaks como una amenaza potencial para los militares. Es por esto que en julio del año 2010 Wikileaks reveló 77 mil informes secretos sobre el conflicto que había en Afganistán. En octubre del 2010 desveló 391 mil 831 documentos filtrados por el Pentágono sobre el conflicto de Irak, que abarca el periodo del año 2004 y 2009. En noviembre del 2010 publicó correspondencias secretas de diferentes diplomáticos de Estados Unidos y en febrero del 2013 revelaron estos complots imperialistas que estaba llevando a cabo Estados Unidos en contra de Hugo Chávez. En 2014 reveló ciertos documentos que mostraban cómo se infiltraba la CIA dentro de la Unión Europea y en otros países sin que los demás se dieran cuenta. El 19 de junio del 2015 Wikileaks publicó 60 mil documentos de la Cancillería Saudí, muchos de ellos que estaban totalmente clasificados. En octubre del 2015 Wikileaks publicó documentos sobre Irán y lo que se hizo durante la administración de George Bush, obtenidos de cruz electrónicos privados del director de la CIA, John Brennan. A su vez en noviembre el portal publicó alrededor de 30 horas de grabaciones de los presidentes de Estados Unidos, Barack Obama y George W. Bush. El 13 de diciembre del 2015 la plataforma de Wikileaks publicó documentos que tenían que ver con las negaciones del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, la Unión Europea y otros países. Por ese motivo el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo este peculiar llamado el lunes a iniciar una campaña para desmontar la emblemática Estatua de la Libertad si Estados Unidos no le otorgaba este indulto a Sánchez. Por ese motivo él comentó lo siguiente, dijo que si lo llevan a Estados Unidos, lo condenan a pena máxima, hay que empezar una campaña para que se desmonte la Estatua de la Libertad que entregaron los franceses y está en Nueva York, porque ya no es símbolo de libertad. Esto lo mencionó en una de sus conferencias mañaneras. Por ese motivo él pidió que se convocara a todos los medios de comunicación más importantes del mundo, recalcando que si no lo hacen van a quedar manchados. Más allá de esa declaración política, el presidente adelantó que va a abordar el tema de Assange durante la visita que va a tener y la reunión que va a tener con Biden en Washington el día 12 de julio. Estas declaraciones de Andrés Manuel se presentaron porque él fue cuestionado en esta conferencia mañanera sobre las declaraciones del presidente de la Asociación Mundial de Periódicos y de Editores de Noticias. Fernando de Yorza, quien calificó como inaceptable el número de periodistas que han perdido la vida en México. Pero el presidente mencionó que esta es una campaña de desprestigio hacia ellos porque a diferencia de los anteriores gobiernos, ellos no les pagan a los periodistas o a estos medios de comunicación más grandes del país para que digan lo que ellos quieren. Además hay que recordar que todo este tipo de violencia que se ha presentado contra los periodistas en México se presentó principalmente en el sexenio de Felipe Calderón, que fue del año 2006 y que siguió presente en el año del 2012 con Enrique Peña Nieto, donde principalmente los medios de comunicación estaban comprados y crearon esta novela que le hicieron crear al pueblo de México que todo era perfecto, cuando realmente se estaba privatizando la mayor parte de las empresas nacionales del país y vendiéndoselas a extranjeros. A su vez la esposa de Julian afirmó que fue cacheteado desnudo y trasladado a una celda vacía al mismo día que la ministra de interiores del Reino Unido, que es Pity Patel, aprobó su extradición a los Estados Unidos, a la vez que los guardias de seguridad llevaban un registro permanente de su celda. La prisión es una humillación constante, pero lo que sucedió el viernes 17 de junio fue especialmente cruel. Es lo que denunció Morris, que está casada con Assange desde el marzo pasado. Tanto la administración cancelaria aseguró que esto era por la seguridad de Julian y por la seguridad de los otros prisioneros, porque según ellos su personal estaba buscando cualquier objeto que pudiera utilizar Julian para quitarse la vida. En la celda provisional, según lo que relataron, los guardias verificaron cada hora su estado de salud hasta que se le permitió regresar a su celda original el martes 21 de junio. A su vez, Morris consideró que ese tipo de trato no es tolerable, porque cualquier persona lo encontraría degradante. La fatiga mental de Julian es enorme, ya que se encuentra en una prisión de máxima seguridad de Belmarsh desde abril de 2019, cuando los tribunales británicos se hicieron cargo de decidir sobre la extraditación a los Estados Unidos. Un juzgado anteriormente había rechazado esta solicitud de extradición, admitiendo que Assange podría llegar a quitarse la vida, o que incluso podría llegar a ser objeto de un trato inhumano en el país norteamericano, como hemos visto la mayoría de las veces que tratan súper mal a sus prisioneros. Sin embargo, Washington apeló con éxito al fallo y ofreció garantía a Londres de que se respetarán sus derechos. Pero el pasado 17 de junio, su transferencia a la Concedida Estadounidense fue validada por esta ministra, Priti Patel. Y es por este motivo de este trato inhumano que le empezaron a dar, a pesar de que habían prometido que no iban a hacerlo, que Estados Unidos realmente nunca cumple sus promesas. Por este motivo fue que Andrés Manuel hizo este llamado, porque pues realmente Estados Unidos, a pesar de que se ponen como el país libertario, que ellos son muy buenos, que ellos son los superhéroes de todo el mundo, pues realmente siempre tienen un trato inhumano hacia la mayoría de las personas. Y en los países en los que ellos ponen un pie, son países que terminan muy mal, y en conflictos pues muy graves y muy grandes. En lugar de ser un país de la libertad, más bien es el país que lleva los conflictos. Me gustaría mucho saber en los comentarios ustedes qué opinan sobre el caso de Ajanch y sobre lo que opinó el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera. Si les gustó el video, espero que le puedan dar like, suscribirse, que me ayuden a compartirlo para así poder llegar a más personas. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós! ¡Gracias!